La Policía Nacional a través de una nota de prensa dio a conocer el hallazgo de seis cadáveres en el municipio de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur. El lunes 1 de marzo a las 9 horas, el ciudadano identificado con iniciales MQE a través de la línea de emergencias informó a la Policía Nacional el hallazgo de una panga color blanco y gris con restos humanos, localizada a una milla al sur del Cayo Las Palomas, zona sur de Bluefields. El equipo técnico policial confirmado por oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística y médicos forenses en coordinación con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua acudieron al lugar realizando inspección fijación fotográfica de la escena contabilizando seis cadáveres del sexo masculino. En avanzado estado de descomposición, el médico forense determinó que los cuerpos examinados no presentaban signos de violencia. La causa de la muerte fue deshidratación, insolación y fallo sistemático, tiempo probable de fallecimiento más de un mes. Se encontró entre la ropa de uno de los fallecidos el pasaporte de la República de Guinea, con el nombre Meli Keita, de 31 años de edad, quien en registro migratorio no registra ingresos al país. Culmina la nota de prensa. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.